La historia de los impuestos sobre la renta en Estados Unidos. El origen de los impuestos sobre la renta de las personas generalmente se cita como la aprobación de la 16ª enmienda, aprobada por el Congreso el 2 de julio de 1909 y ratificada el 3 de febrero de 1913. Sin embargo, su historia en realidad se remonta aún más durante la Guerra Civil. El Congreso aprobó la Ley de Ingresos de 1861 que incluía un impuesto sobre los ingresos personales para ayudar a pagar los gastos de la guerra. El impuesto fue derrogado 10 años después. Sin embargo, en 1894 el Congreso promulgó un impuesto federal sobre la renta fijo que con la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional al año siguiente porque era un impuesto directo no distribuido de acuerdo con la población de cada estado. La 16ª enmienda ratificada en 1913 eliminó esta objeción para permitir que el gobierno federal grabara los ingresos de las personas sin tener en cuenta la población de cada estado. Una mayor organización se produjo en la década de 1950 reemplazando el sistema de patronato con empleados de carrera. La Ley de Reforma y Reestructuración del IRS de 1998 impulsó la reorganización y modernización más completa del IRS en casi medio siglo y estableció el servicio de defensor del contribuyente como una voz independiente dentro de una agencia en nombre del contribuyente. El 15 de abril no siempre ha sido la fecha límite de presentación. El 1º de marzo fue la fecha especificada por el Congreso en 1913. Después de la aprobación de la 16ª enmienda y en 1918 el Congreso adelantó la fecha hasta el 15 de marzo donde permaneció hasta la Reforma Fiscal de 1954. Cuando la fecha se adelantó nuevamente al 15 de abril.